Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Estamos en Radio Anáhuac, un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. Yo les doy la bienvenida a nuestro programa 169 de Por Escrito. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre me da mucho gusto saludarles a todos. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Desde luego, como siempre, les hacemos la invitación para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, Arroba Por Escrito, Instagram, Arroba Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify. Véanos y escúchenos también a través de YouTube. Y recuerde que todos los miércoles salimos a través de Radio Anáhuac con un programa nuevo y también en punto de las 9 de la noche con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Lo imagino incólume, meditativo, atento, ora a sus instrumentos de vuelo, ora al paisaje nevoso y sus caminos desiertos, contemplativo, serio, solitario. El aire frío golpea su rostro y la bufanda danza al viento. Pero Antoine no se deja seducir por estas caricias. Volverá con tranquilidad y regresará en punto a la central donde alguien ocupará su puesto esta noche mientras él hace anotaciones en una libreta gastada. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿de quién hablamos? Qué buena manera de describir a este personaje que nació en la ciudad de Lyon en el año de 1900. A este personaje que también le da nombre al aeropuerto de la ciudad de Lyon, que es uno de los aeropuertos más importantes de Francia. A este personaje que nos enseñó que lo importante no se ve con los ojos, sino se ve de otra manera. Estamos hablando, y cómo no vamos a hablar de Saint-Exupéry, que aquí lo queremos tanto por tantísimas razones. Yo ya les he platicado miles de veces que él es el autor primero que leí. Entonces, hoy vamos a hablar de Antoine de Saint-Exupéry. Qué barbaridad, qué personaje. Y yo sé que Raúl tiene otras razones súper importantes para querer hablar de Saint-Exupéry. Sí, por supuesto. Bueno, primero, qué bueno que aclaraste que es en Lyon, en Francia. No vaya a faltar el confundido que diga Lyon, Guanajuato, ¿verdad? Pero me parece muy bien la aclaración. Y sí, es un tema que yo creo que a todos nos apasiona porque tú, por ejemplo, sabemos que eres fanática de Saint-Exupéry. Tú también lo has comentado varias veces. Los libros que has leído que incluso nos has recomendado aquí. Y por supuesto que en mi caso particular, que solo he leído el principito de este autor que es sumamente reconocido y afamado. Pero bueno, hay una relación estrecha, ¿no? Los dos somos escritores. Los dos somos aviadores. Él mucho más que ellos, sin lugar a dudas, porque él sí lo ejerció tal cual. Yo no. Pero bueno, estudié la aviación y tengo un gusto muy particular por la aviación. Mi papá, piloto de toda la vida, gran, gran piloto de mexicana de aviación. Ya puedo hacer el anuncio, total ya no existe. Entonces... Pero sí has piloteado, ¿no, Raúl? Claro, o sea, eso lo tuve que hacer en la escuela. Pero vaya, yo no lo ejercí. Y él sí piloto de toda la vida. Mi hermana, mi cuñado, los amigos de mi papá. Va a estar rodeado de los aviones desde que nací, tal cual, ¿no? Entonces, tener esta relación muy estrecha con un autor que también tiene esas mismas pasiones, pues me parece que es muy interesante y que el programa de hoy nos serviera para irlo desglosando y analizando. En el ahogo, en el castañero de dientes, en el color gris del cabello, se percibe que todo el cuerpo ha envejecido al unísono. Dice Saint-Exupéry en El aviador, escrito en 1926. A mí me pasa algo curioso. Ni siquiera con Dostoyevsky he tenido esta situación. Agárrate. En algún momento decidí que valía la pena, con algunos autores, realizar frasearios. Pero para hacer frases de verdad sacadas de los libros, porque luego se le atribuyen a algunos, lo voy a decir en algún momento del programa, frases que no aparecen en los libros. Que ese sería otro gran programa, ¿no? Las frases que le atribuye la gente que no las dijo. O al menos no parece que estén impresas. Cuando veo que la obra de Saint-Exupéry en realidad no es muy grande, me di a la tarea de ir a Donceles a buscar los libros de Saint-Exupéry y tengo agotada la obra de Saint-Exupéry. Le he leído todo y la idea es hacer una publicación de un fraseario. Por eso tengo yo un gusto particular por Saint-Exupéry, que además me parece un extraordinario escritor para, en frases muy concretas, dar ideas extraordinarias. Yo además pienso que Antoine de Saint-Exupéry era un hombre de su tiempo totalmente. Todo un gran personaje, muy fascinado por el aire. Fascinado por esta posibilidad que antes no se podía y para él fue una posibilidad de surcar los aires. Y entonces él vio cómo le hizo. Se metió a la Fuerza Aérea Francesa, se metió al servicio postal, trató de romper récords, voló sobre el desierto del Sahara, voló de Saigón a París y trataba de romper récords. Y yo creo que todas estas experiencias, él no se las tragó y se las quedó en la panza, sino que las pudo imprimir, porque yo creo que eran experiencias muy, ay, como muy dolientes, pero al mismo tiempo como muy intensas. Y dijo, esto yo no me lo puedo quedar solito y pum, báte, las tuvo que expresar. Un tipo brillante en ese escenario que Ceci nos presenta, porque pues cualquiera de nosotros nos podemos poner en los zapatos de él. Cualquiera de nosotros me refiero a los que nos gusta escribir, porque yo siempre he creído que todos nuestros escritos, y estoy hablando de novelas de ficción, siempre tienen una parte de nuestras experiencias, de nuestro conocimiento, de nuestra propia personalidad, de la gente que nos rodea. Eso no significa que lo estemos plasmando tal cual, por eso se llama ficción. Pero tomas justamente partes de esas experiencias vividas y las pones en una historia completamente inventada por ti. Creo que San Exupery es uno de los mejores ejemplos en ese sentido. Un gran aviador que tuvo muchísimos viajes, muchísimas experiencias que conformó parte de las guerras mundiales, que todos conocemos del siglo XX, y accidentes aéreos, como los que mencionabas, quedando varado con compañeros. Y todos esos te generan historias gigantescas que dices, o me las trago o las comparto. ¿Y cómo las comparto? Escribiéndolas. Y sin darse cuenta, de pronto, pues nos dio un compilado de una obra fantástica en todo ello. Y por cierto, pues hay que decirlo, El Principito, una de las mejores obras universales. Yo diría. Estaba buscando ahorita una frase que además me gusta mucho leerle a mis alumnos. Justo pensando en lo que dice Raúl. La voy a parafrasear porque no la recuerdo con exactitud. Pero dice que cada cabeza hay un mundo. Y yo me pregunto qué mundo es el que en esa cabeza sostobraba. Y es que las experiencias de San Exupery son fuertes porque estamos hablando de los primeros años de la aviación. Con El Correo del Sur, es otra de sus novelas. Y con los primeros vuelos que se empiezan a hacer en la noche. Y efectivamente, en ese tiempo de soledad, en ese tiempo de estar muchas veces solo, en otros momentos acompañados, sobre todo cuando vas con alguien más que te va a ayudar, sobre todo en los combates en la guerra, o en los vuelos de reconocimiento, esta experiencia vivida que, como bien dice Ceci, creo que logró plasmar. Y fue una manera también de sacarlo. Pero de sacar todo lo que traía adentro en una perspectiva del mundo que muy, muy poquitos en ese momento tenían el lujo de tener. Cuánta intensidad. Porque además, efectivamente, la vida de San Exupery es algo muy distinto a lo que vivía cualquier ciudadano francés común. O sea, el hombre tuvo la oportunidad de volar, el hombre tuvo la oportunidad de trabajar en la compañía de correos, pero también tuvo la oportunidad de irse a vivir a Buenos Aires, estuvo viviendo en Nueva York. Es decir, San Exupery en algún momento fue un hombre global, lo cual era muy difícil de conseguir en un hombre que nació en 1900. O sea, generalmente, si podías llegar de Lyon a París, bueno, ya estabas del otro lado, ¿no? Y este hombre verdaderamente surcó el... Estuvo en Saigón, estuvo en África, estuvo en Sudamérica, estuvo en Nueva York. Y creo que por eso toda su obra, aunque no parece, sobre todo el Principito, pero toda su obra es autobiográfica. Y llega un momento en el que está plasmando sus temores, sus amores, está también plasmando sus intereses porque él le gustaba la astronomía. Sí. Vámonos, Juan Carlos, creo, ¿no? Sí. Ya se nos termina el tiempo de esta sección, pero vamos a la siguiente y seguimos comentando a San Exupery. Autor desconocido ¿Qué se puede decir desconocido de un autor como Antoine de San Exupery que es mundialmente reconocido? Principalmente por su obra El Principito. Bueno, vamos a hablar un poquito del hombre, ¿verdad? Antoine de San Exupery nació en Lyon, en Francia, en el año de 1900. Su obra más famosa, ya lo dije, es El Principito, que yo lo quiero muchísimo porque fue el primer libro que yo leí. Pero además, las interpretaciones que se han hecho de esta obra siguen y siguen creciendo. Pero vamos a hablar del personaje, vamos a hablar del autor. Antoine de San Exupery cambió de ser piloto a ser escritor. Fue un piloto aviador pionero en la aviación moderna y antes de la Segunda Guerra Mundial, trabajó en vuelos internacionales al servicio del correo postal francés. Emprendió múltiples viajes y también sufrió accidentes mientras estaba piloteando, por supuesto. Sus aventuras aéreas, en muchas ocasiones, fueron las que inspiraron todo lo que él escribió. Y lo podemos notar en sus obras. La aviación y la escritura eran las grandes pasiones de San Exupery y supo combinarlas muy bien. También tuvo muchos accidentes aéreos. San Exupery y su navegante André Prevost se vieron obligados a realizar múltiples aterrizajes forzosos en el desierto del Sahara, de camino a Saigón, el 30 de diciembre de 1935. Tras un viaje de 19 horas y 38 minutos, mientras pretendían batir un récord de vuelo a París, los dos resultaron ser sobrevivientes de aquel viaje, pero sufrieron de deshidratación, desorientación, y con una pequeña ración de frutas y con muy poquito vino, como único alimento, lograron sobrevivir. Bueno, de ahí salió este relato que se llama Terre des Hommes, que es este episodio en el desierto, que también después veremos relatado en El Principito. San Exupery también fue ilustrador. Las ilustraciones que contiene El Principito fueron realizadas por él mismo antes de convertirse en piloto. Resulta de que San Exupery entró a la Escuela de Bellas Artes de Francia para estudiar arquitectura, pero no terminó la carrera. Él nunca se consideró en realidad como un buen dibujante, y es algo que él mismo hace alusión y se burla en la obra, ya que siendo piloto, pues, como que no era muy buen dibujante. En fin, también le gustaba la astronomía y se le ha rendido mucho homenaje en su obra de El Principito. Así es de que San Exupery es un hombre que ha tenido muchísimas facetas. También tuvo una desaparición misteriosa durante una misión de reconocimiento. El 31 de julio de 1944 desapareció. Nadie supo nada sobre su paradero hasta que días después fue hallado en Marsella un cuerpo que portaba un traje de la Fuerza Aérea de Francia. Se hizo la presunción de que era el escritor y fue enterrado en septiembre de ese mismo año. En 1988 fue encontrado un brazalete de plata que tenía grabados los nombres de San Exupery y de su esposa Consuelo. En el año 2000 fueron encontrados los restos en la costa de Marsella del avión del escritor que el escritor utilizó cuando desapareció. Y fue hasta 2003, fíjense todo el tiempo que pasó, en que sus restos en realidad pudieron ser recuperados y autenticados como la nave de San Exupery tras el análisis de DNA. Años después de la desaparición del autor, esto sigue siendo uno de los misterios que va a estar alrededor de su vida. Y el hombre, porque San Exupery fue un hombre muy enamorado del amor. De hecho, al principio, antes de ser escritor y cuando era piloto, él se enamoró de una escritora. La verdad es que ese amor fue el que lo llevó a él a tratar de escribir. Y luego, su esposa Consuelo, el gran amor de su vida. Sí, San Exupery también fue un hombre muy enamorado. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones y voy a continuar con las frases de San Exupery. Cada paso debe estar lleno de sentido, como el paso de un bailarín. Correo del Sur, 1929. ¿Cómo comenzamos la conversación? Híjole, es que igual que Raúl, yo de repente, o sea, yo nada más he leído El Principito. Lo he leído mucho, lo he leído en diferentes etapas de la vida. Y entonces aquí es en donde a mí me viene una duda, ¿no? ¿Qué es lo relevante? ¿Leer todo o leer bien la obra de un autor? En este caso, a mí, San Exupery me atrapó desde muy chiquilla, desde muy joven, pero además, cada que me he enfrentado a él, he encontrado puntos de gusto distintos. O sea, y ves los temas, cómo los trata, cómo trata el amor, cómo trata la codería, el estar contando, a mí que me gusta contar. O sea, tenemos ahí un personaje de un contador que a mí me, o sea, que te jala el ombligo. Pero a mí, no sé, tal vez me gustaría empezar, Juan Carlos, a hablar de los personajes de San Exupery, porque creo que los personajes de San Exupery son profundos, son redondos, y a todos les puedes encontrar el punto humano. El zorro, mi favorito. No, bueno, pues cuántas cosas para hablar de... mencionando. A ver, primero, me gustó mucho lo que dijo Ceci ahorita, de... hay que leer bien a un autor. Yo, por ejemplo, tengo la capacidad de lectura rápida, sin embargo, eso lo uso para cuestiones más de negocio, para cuestiones de algún documento que tienes que leerlo rápido, pero soy un firme creyente de que cuando quieres por gusto leer una novela, un libro, lo debes de leer con calma, lo debes de leer con cierto detenimiento para gozarlo, para disfrutarlo, y no solo eso, también lo que dijo Ceci. y cuando lo vuelves a leer, seguramente vas a descubrir otras cosas que no descubriste la primera vez. Por eso, alguna vez que hablamos en este programa de libros que volverías a leer, o que has vuelto a leer, y si te da tiempo, vale la pena. Cuando hay un libro que te gusta demasiado, sí vale la pena volverlo a leer, porque estoy seguro que vas a descubrir cosas que la primera vez no. ¿No? Entonces, eso me encantó por un lado. Dos, algo que me quedó ahí en el tintero, en la primera parte de nuestro programa, es justamente la vida de lujo que tuvo San Exepo, y Juan Carlos lo dijo muy bien. En aquella época, no cualquiera podía darse este lujo de vivir la aviación, los indicios de la aviación, y al mismo tiempo escribir sobre las experiencias, pero además con una pasión que él tenía por los aviones, era algo más allá, que no podía ni siquiera controlar. Tuvo una primera novia que lo quiso separar de la aviación para cuidarlo, ¿no? Por los riesgos, había muchos riesgos, de hecho había muchos accidentes, ¿no? Y tuvo que regresar en algún momento, no podía estar separado de los aviones, y es que los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí arriba, es algo incomparable. Y no hablo como pasajero, hablo como el piloto. Claro. No hay un punto de comparación cuando tú estás, por ejemplo, los que, cuando hemos volado solos, que tú estás completamente solo en el aire con un avión, ¿no? Que haces hasta a lo mejor un vuelo visual, ni siquiera por instrumentos, todo lo que tienes que tomar en cuenta en ese instante, pero quizá no estás tan preocupado, más bien lo estás gozando, y creo que eso es lo que podríamos enterar, entrar con San Exupey, que él lo disfrutaba, era una pasión para él, y esa pasión, pues lo llevó a la escritura, lo llevó a la biografía, y el principito, pues nos deja ver justamente parte de esa experiencia, de hecho, ¿cómo llega el principito? ¿Cómo inicia? Exactamente, o sea, está, se encuentra un piloto, exacto, que acaba de chocar, y se encuentra un chavito, y dice, ¿qué hace aquí? Y de ahí pues ya empieza con toda la fantasía, con toda la fábula, porque hay una fábula también, es poético el principito, y nada más para cerrar este punto, lo que decías, el principito es una historia para niños, es de corte o de género infantil, hasta cierto punto sí, pero si nos mantenemos en la palabra del propio autor, no, es una historia que tiene mucha profundidad, cosas que incluso los niños no van a lograr entender en su totalidad, van a disfrutar el libro, pero no van a entender a profundidad, todo lo que lleva, y de hecho, ¿cuántas editoriales han querido hacer, o ya están haciendo, ediciones adaptadas para niños, como tantas otras historias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitan aterrizarlo, no, entonces, no, el principito no es necesariamente una historia para niños, más bien yo diría que es una historia para adultos, como crítica social al propio adulto. Sin duda. Me acabo de dar cuenta que el principito es, creo, la única obra que tiene realmente personajes, todo lo demás es más vivencial, y eso hace a la obra mucho más excelente, extraordinaria. Pregunta a Ceci, ¿cuál es mi favorito? Mi favorito es el faroleo. El faroleo vive en un pequeñísimo planeta, en el que la consigna es la consigna, es la frase del faroleo, porque todo el tiempo tiene que estar prendiendo y apagando el farol, pero ese planeta, como nos ocurre en la vida cotidiana, va cada vez más rápido, y cada vez más rápido, y cada vez más rápido. Cito, vuelo de noche de 1931, se dio cuenta de que, poco a poco, había aplazado para la vejez, para cuando tuviera tiempo, lo que hace agradable la vida de los hombres, como si realmente un día se ganase, al fin de la vida, esta paz venturosa, que todo el mundo se imagina, pero la paz no existe. ¡Oh! Pues sí, pues yo creo que esas son las frases de Santé Exúpero, y que te dejan como que con las pestañas chinas. Yo me acuerdo de esta relación que tienen el principito y el zorro, que eso es algo de lo que, como que siempre me ha acompañado toda la vida, en donde le dicen, no, no, no te acerques, porque te puedo hacer daño. Y si te vas a acercar a alguien, acércate de poco a poquito, pero por el amor de Dios, si se van a despedir, no sean crueles, no se despidan de poco a poquito, desplíganse y váyanse ya. Deja, aprovecho de una vez, porque quizá algunos de los radioescuchas no conocen todavía las dramatizaciones que estamos haciendo, y este fragmento al que acaba de referirse Ceci, está, búsquenlo en Facebook, está haciendo un trabajo extraordinario, el equipo de producción, el equipo de edición, los dibujos, las dramatizaciones, está haciendo un extraordinario trabajo, y bueno, valía la pena mencionarlo, ahorita que justo hablamos de la domesticación. Exacto. No, y bueno, el apunte de, eso, el ejemplo que acaba de poner Ceci, esas son las enseñanzas de San Exuperi, y esas son las enseñanzas del principito. Claro, aterrizado, también como dijo, en un personaje muy redondo, un personaje muy completo, muy concreto, que es un niño, ¿no? Pero que tiene esta relación con los zorros, que todos sabemos que representan la sabiduría también hasta cierto punto. Entonces, es un mundo de enseñanzas, pero no para el niño, para el adulto. Me encantó que dijeras, sí, acércate, pero no de guamazo, ¿no? Vamos poco a poco, porque si no, eso se llama abordar a alguien, ¿no? Entonces, por lado contado, despídete bien también, ya nos conocimos, ¿no? Exacto. Vaya, es un contexto extraordinario el que nos dejó en su obra. Otra de las historias, esta sí, 100% de corte autobiográfico, es la de Tierra de Hombres. Precisamente, nos habla cuando él trabajó para Aeropostal, que ya nos lo decía Juan Carlos al inicio, y tiene un accidente en el año 1935, que caen en el desierto de Sara, él y su compañero aviador, que era André Prevot. Caen ahí, en un desierto, varados, imagínate. Qué miedo. Contextualiza eso en tu mente. Estar en el desierto más grande del planeta, con los calores más infernales que nos podamos imaginar. ¿Y qué es lo único que te queda? Pues a ver si aparece un milagro, ¿no? Porque te vas a morir de sed, te vas a morir achicharrado, pero afortunadamente tienes un compañero, no estás solo, ¿no? Y a partir de eso es cómo te apoyas y cómo salimos de esta. Y bueno, afortunadamente para ellos lograron salir a partir de la amistad. Una vez, ya platicamos hace no mucho en un programa sobre la amistad, el valor de la amistad es necesario en tiempos difíciles, y en esta obra podemos encontrar todos esos elementos. Drama, e insisto, de corte autobiográfico, drama, acción hasta cierto punto también, ¿no? Pero estos principios de amistad quizás sea lo más relevante. Precisamente de Tierra de Hombres refiere Raúl que el accidente es en 1935, se publicó en 1939. La Tierra nos enseña más sobre nosotros que todos los libros, porque ella nos opone resistencia. El hombre se descubre a sí mismo cuando se mide con el obstáculo. Y de esta misma obra, Tierra de Hombres, que son los 100 años de la historia de la máquina, al lado de los 200.000 años de la historia del hombre. Amén. Ese es Antoine de Saint-Exupéry, que era un pensamiento profundo. Para mí era un filósofo. Pues fíjate que tú nos contaste esta, bueno, la trama de Vuelo Nocturno, que es esta historia de tres pilotos que surcan el cielo sobre los mares. Ya nos dirás, Raúl, ¿qué se siente volar sobre el mar? Pero sobre los mares de Sudamérica. Y uno de estos pilotos se pierde en una tempestad y no puede volver con sus compañeros. Entonces, mientras Riviera empieza a preguntarse por el sentido de la vida y la importancia de las personas, hasta llegar a una decisión que considera prácticamente inhumana. Ese era Saint-Exupéry. No, fíjate, a mí solo me tocó volar las costas. Sí, no, no tenía ningún problema porque ahí estaba todo continuamente viendo las costas y me tocó ir a Acapulco, Ixtapa, pero siempre hay visual, entonces no había mayor problema. Pero una historia que me parece importante, de nueva cuenta, a partir de las experiencias de Saint-Exupéry, es la de Piloto de Guerra, que si bien es una novela, de nuevo está aterrizado, fíjate qué bonita palabra, aterrizar hablando de aviones, está aterrizado a partir, bueno, partiendo mejor dicho de que él fue justamente un soldado voluntario en las guerras. Estamos hablando, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que aquí la historia se vuelve ya muy interesante de Saint-Exupéry, que él como voluntario, pues justamente se quiso involucrar con el ejército aéreo de los franceses, con los aliados, por supuesto, pero esto me lleva a la vida real del propio autor, que es muy interesante sobre su muerte, que pues es un misterio, es un misterio hasta la fecha, hay dos, tres alternativas que se han propuesto en su biografía, pero bueno, yo que soy bien mal pensado, y dicen, piensa mal de hacer taras, yo soy de esos que piensan que Charles de Gaulle es el principal responsable, porque tenían un conflicto entre ellos dos, Charles de Gaulle incluso lo acusó de ser espía nazi, y no es cierto, era un francés nacionalista absolutamente, pero bueno, ya sabemos que Charles de Gaulle se convirtió más adelante en un dictador, primero era un héroe, luego fue un villano, esa es la realidad, pero la historia es muy fuerte, porque justamente en un vuelo de exploración, en un tipo de avión que ya eran muy arcaicos, que ya se estaban, pues ya habían pasado tanto por la guerra, que estamos hablando de carcachas, ¿no? Carcachas aéreas, y entonces él lo mandan a un vuelo de exploración, en un tipo de avión, en él ya no era lo recomendable personas o pilotos de la edad de él, que él tenía 44 años, sino que había un límite de edad de 35 años para volar ese tipo de avión, pero él era muy buen piloto, pues total, se va, no está por ahí en el Mediterráneo, haciendo sus exploraciones, y pues de buenas a primeras desapareció, ya nunca se volvió a saber de él, esa es la historia de él, han habido incluso primero que lo encontraron en una zona, un avión, muchos años después, estoy hablando a finales del siglo XX, empieza a ver otras versiones de restos que se encontraron, entre ellas las pulseras, las famosas pulseras de plata, que aquí pueden ver que usamos los pilotos, desde luego la de él era distinta, porque era, sí de plata, pero tenía una cadena, no era completamente lisa como esta, pero son de estas pulseras que te identifican, justamente por si tienes un accidente, no se quema, no les pasa nada, y pueden saber de quién era, entonces se encontró la pulsera solita, luego se encontraron algunos restos de avión, pero no tienen indicios de que lo hubieran baleado, que hubiera habido proyecciones sobre él, pero dicen luego, no, nada más encontramos una partecita del avión, hay restos que jamás encontraron, entonces bueno, hubo un alemán, un piloto alemán de aquella época, que también se le ocurrió decir, que lo había tirado, y entonces, bueno, hay un mundo de versiones, ahí pues ya cada quien podrá pensar, yo creo que fue el propio Charles de Wall, se acaban de hacer alusión, a dos tipos de vuelo bien distintos, pero que tienen una misma incógnita, que son mucho las reflexiones de Saint-Exupéry, Raúl hace alusión a piloto de guerra, de este libro, si espero un mensaje del que depende mi felicidad, o mi desesperación, es como si me arrojara a la nada, y poco más adelante, la mala noticia no provoca angustia, sino sufrimiento, es algo completamente distinto, y esto es cuando sabes que el compañero no regresa a la hangara, cuando no regresa a la hora, y tú tienes que continuar con tu trabajo, en vuelo nocturno, que es más bien la necesidad, de llevar rápidamente las noticias a otro lado, y por eso comienzan los vuelos en la noche, donde no hay luces de avión en realidad, dice, en toda multitud hay hombres a quienes nadie distingue, pero que son prodigiosos mensajeros, y ni ellos lo saben. ¿Cómo ven? Pues, como te digo, yo creo que Santex Superi fue un hombre como de mil aristas, profundo, reflexivo, metido en sí mismo, hay algo que, escribiendo el guión, me llamó mucho la atención, y fue justamente el hecho de que él no se sintiera un hombre guapo, él se sentía un hombre feo, pero le gustaban mucho, pues, las mujeres, ¿no? Entonces, cuando se casa con Consuelo, él se siente total, o sea, como que no la merece, y hay una, pues, la alegoría de la Rosa, es la alegoría de su esposa Consuelo, y entonces, es como él, la quiere tener en un capelo, como, ya sé que actualmente todo eso podría, podría sonar como, muy criticable, pero era una adoración que este hombre le tenía a su mujer, y él se sentía tan poco, como, con tan pocos méritos para ver, para que ella se hubiera enamorado de él, y yo digo, híjole, nada más bastaba escuchar cualquiera de las frases que ha dicho Juan Carlos, para que cayeras, pero redondita, como de que no. Bueno, pues, es que ahí está, ¿no? El famoso verbo matacarita, entonces, por supuesto que sí, esta es una historia también interesante, antes de hablar de la siguiente obra, creo que es importante mencionar de San Exupey, que yo decía que vivió una vida de lujo, y algo que me llama la atención, por supuesto que no aplica en todos los casos, pero constantemente nos topamos con grandes genios de la historia, que por otra razón tienen que morir jóvenes, y para que queden justamente en nuestro imaginario colectivo de esa manera, recordarlos de esa manera, yo pienso por ejemplo también en Pedro Infante, el gran Pedro Infante, el ícono de México a la actualidad, o sea, Pedro Infante murió en 1957, estamos en 2022, y sigue siendo el ícono de México, el gran ídolo de México, y eso es a lo que iba, y él tuvo dos accidentes aéreos, el primero se salvó, del segundo en abril de 1957, ya no la libró, él iba, de hecho, a él le gustaba más pilotar aviones que actuar, su pasión era más grande por el avión, algo similar a San Ixuperino, en ese sentido, y sí, para abril de 1957, pues fallece, en el primer accidente que tuvo, incluso le puse una placa metálica aquí en la cabeza, que en las películas se puede ver, hay como una ligera protuberancia que se le nota, pero a lo que me refiero es, grandes genios o grandes personalidades, mueren jóvenes, por alguna razón, pienso también en John Lennon, si nosotros pensamos hoy en John Lennon, pues nuestra imagen sigue siendo la de él, cuando murió a más tardar, y ahorita sería un viejo, como Paul McCartney, como Ringo Starr, entonces ya no sabemos cómo se vería John Lennon, ya no sabremos cómo se vería Pedro Infante también, entonces, hay algo muy interesante atrás de esto, y finalmente, pues ya, el tiempo se nos está acabando, pero hablar de, el principito se pone la corbata, de un autor que se llama Borgia Vilaseca, esto nos lleva, a que hay tanta gente, que tiene como base en su literatura, al principito, que lo usan también, de una manera transmedial, para hacer otras historias, en este caso, rápidamente leo de qué trata, es un personaje que se llama Pablo Príncipe, es un joven que después de una crisis existencial, y un viaje a Madagascar, descubre su propósito en la vida, se convierte en el responsable de valores y personas, en una empresa conocida, con el conflicto de sufrimiento, ahí la dejo, lo aterriza, a un momento empresarial, con esta aceleración, con que a los tantos gustos hablar, que vivimos en la actualidad. La cualidad de la alegría, ¿no es acaso el triunfo más apreciado, de nuestra civilización? Carta a un rehen, voy a hacer alusión, a toda la obra, para que podamos tenerla, como muy presente, he estado, con toda intención, diciendo frases de todas, excepto quizá del principito, y ahorita me voy a guardar, para la recomendación la última, El aviador, de 1926, Correo del Sur, 1929, Vuelo de Noche, 1931, Tierra de los Hombres, 1939, Piloto de Guerra, 1942, Carta a un rehén, de 1943, El Principito, 1943, Fallece en 1944, pero estaba escribiendo un libro, el más fascinante, libro de Saint-Exupéry, se llama Ciudadela, y aunque está incompleto, no se lo pueden perder, es el lugar, donde todos los pasos, tienen un sentido. Despedimos el programa, por favor. Ay, pues seguimos atrapando lectores, para nunca dejarlos ir, como el principito me atrapó, y no me ha dejado ir. Agradezco, a Luis Carmona, Arani Sánchez, a Kiara Cortés, por toda la maravilla de trabajo, que hacen con los guiones, que tenemos en el programa. Sí, de igual manera, enorme agradecimiento, en la parte de edición, para Daniela Muñoz, Carla Ángeles, y Jocelyn Cabrera, que como siempre lo digo, sin ellas, sería imposible, llevar a cabo, este programa. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos, la próxima semana. Antes de despedirme, olvidé decir, creo que es importante, el comentario, de la esposa de Saint-Exupéry, publicado en el año 2000, Memorias de la Rosa. Consuelo de Saint-Exupéry, escribió también, su fragmento de la historia, y sus angustias, y preocupaciones, por el oficio de su marido. Se les pide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer, a Brandon Hurley, y a Fabiane Gutiérrez, que hicieron posible este programa. Un abrazo a Pepe. Estamos contigo, Pepe. Estamos contigo. Nos vemos, escuchamos la próxima semana, y que su vida literaria sea gozosa. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial, es invisible a los ojos. Antoine de Saint-Exupéry, El Principito.